No hay nadie como ella No hay nadie como ella Fluye por mis venas, como una sirena Como cinderela, no hay ninguna como ella Ella me suena y me desespera Siempre su bandera, como una supera Cuando ella me mira a mí me quema Como un trago directo de la botella Y siempre ella se cuela en mi cabeza Como una bella condena Y la busco, la encuentro por fuera, por dentro Y me hace volver por más La odio, la quiero Mezclo sentimientos, no se deja enamorar No hay nadie como ella Fluye por mis venas, como una sirena Como cinderela, no hay ninguna como ella Ella me acelera y me desespera Siempre su bandera, como una supera estrella Cuando ella sonríe a mí me prenda Pero si no me responde me atormenta Es dulce y buena como cenicienta Muerde como una pantera No ando con rodeos, no juego a esos juegos Pero ella es profesional Directo y sincero, la pienso y la anhelo Como una celebriera No hay nadie como ella Fluye por mis venas, como una sirena Ella Como cinderela, no hay ninguna como ella Ella me serena y me desespera Siempre su bandera, como una supera estrella No hay nadie como ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella social Contrar Double Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.